La serie del mentalista tiene capítulos muy perturbadores, pero hoy recopilé los que para mí son los más impactantes. Empecemos. El capítulo comienza cuando el equipo del BIC camina detrás de un jefe de policía en el bosque. Como se imaginan, tienen un caso. Un niño de una escuela privada ha muerto. Justo en ese momento conocemos al director de la escuela, McLean. Es este sujeto que se parece al padrino, pero no lo es. Patrick, el mentalista, sabe lo que pasó antes que los policías. Pueden llevárselo. Tenemos los hechos básicos. Patrick cree que lo arrojaron en ese lugar después de una pelea que tuvo cuesta arriba. Él cree que el estudiante fue enterrado vivo. Así que junto a su equipo van a buscar el lugar. Y como Patrick es el mentalista, lo termina encontrando. Encuentran una tumba vacía y poco profunda. El director McLean reúne a todos sus alumnos. Les dice a todos que pueden aprender y crecer a partir de la experiencia. Un niño pregunta si pueden hacer la ceremonia del fuego sagrado. Esto sabremos que es más tarde. Porque ahora mismo llegan los padres del difunto. David debe calmarse. Aparte ese señor. David. Señor Prentice. Con permiso. Vamos a hablar por allá. Ellos creen que en parte es culpa del director. Pero por más que nada quieren saber quién fue. Por favor, averigüe quién hizo esto. Aunque puedan averiguar quién es el culpable de la muerte de su hijo, no lo tendrán de vuelta. Pero el no saberlo los volvería locos. Justo después conocemos a Cassie. Ella se aparece en la oficina del director para llevarle un té. Quédense con su nombre, Cassie, porque será importante. El director le dice a Patrick que ella es una de las alumnas que más ha resaltado. La escuela está diseñada para niños revoltosos. Y a Cassie es a la alumna que más han disciplinado. Mientras tanto, Cho y el Rigsby encuentran en un campamento un mapa del tesoro. Obviamente van a ver qué es. Patrick entrevista a más alumnos. ¿Qué sucedió con Justin? ¿Quién lo odiaba? Todo parece normal hasta que un niño abre la boca. Ahí vive el leñador Sakharaya. El leñador Sakharaya supuestamente es un viejo que vive en el bosque. Y hace un año encontraron en el bosque a un niño del pueblo descuartizado. Es por eso que todo el colegio le tema al viejo Sakharaya. Mientras tanto, Cho y Rigsby siguen el mapa. Él mismo los hace ir al bosque. Y ahí, en medio de la nada, se encuentran una cabaña. Ellos piensan que la cabaña está vacía, pero se equivocan. ¡Muévense, mueren, malditos hijos de perra! Pero justo llega la policía. Ahora, resulta que el tipo de la escopeta los llamó justo antes. Se llama Winston. Y cuando lo entrevistan, dice que no tiene nada que ver con el niño que murió. Pero resulta que le tiene mucho odio a los niños de esa escuela. Porque se ponen máscaras y le tiran globos a su cabaña. Y ellos creen que todo es un maldito juego. Mientras tanto, Patrick y Lismond hablan con el director. Y parece que Patrick consiguió algo. No sé ni qué trata de hacer, pero me ofende. Dejemos eso pendiente, ¿sí, señores? Resulta que Patrick le preguntó sobre Sakaraya. Y el director parece no saber. Pero el mentalista cree que miente. Y en eso, él no se equivoca. Así que tengamos mucho ojo con el director. En la siguiente escena, Patrick ocupa su plote de mentalista. Para saber quién está involucrado en el acoso a Sakaraya. Logra descubrir que este niño está involucrado en el grupo. Así que lo llama y lo va a entrevistar. Él cuenta que Sakaraya estaba con sus amigos cuando se quedó atrapado en un río. Sus amigos lo abandonaron. Así que él se vengó. El grupo Z es un grupo secreto que se dedica a molestar a Sakaraya. Este chico desvela la identidad de otro miembro. Así que lo van a entrevistar. El grupo Z no tiene nada que ver con la muerte de Justin. Aquí es donde aparece la niña. Cassie. Porque este chico cree que ella está involucrada en el asesinato. Pero el director entra en la conversación para decir que es imposible. La defiende muy seguro de sí mismo. Casi como si supiera algo. Unos minutos después, nos enteramos de que Cassie desapareció. Ahora está todo el pueblo buscándola. En un momento, Patrick se encuentra con el director que va a la ciudad. Le pide si lo puede llevar y el director acepta. Pero resulta que Patrick algo sabe. Porque le dice a Cassie que salga de la cajuela. Y lo hace. Esto significa que el director estaba escondiendo a Cassie. Y sí, sus sospechas son correctas. Porque el director da a entender que anteriormente había abusado sexualmente de la niña. Transformándolo en un ser humano despreciable. Dime, MacLine tuvo relaciones sexuales contigo. ¿Una vez o más de una? Más. Cassie lo admite todo. Lo hacían dos veces por semana. Y cuando les preguntan si ella lo hacía porque quería, ella les responde que no sabe. Porque todo ese tiempo ella simplemente estaba asustada. Por mientras, Rigsby entrevista al director. Le pregunta si asesinó al niño para encubrir su caso. Pero el director no responde. Jane tiene una idea. Resulta que hoy día es la ya mencionada ceremonia del fuego sagrado. En esa ceremonia, Patrick Jane le cuenta a todos los niños que si escriben una Z en el suelo aparece Zacaraya. Pero todo esto es una trampa. Patrick quiere probar que Elliot, uno de los niños, es el asesino. Para esto, Rigsby se va a encontrar en el suelo haciéndose pasar por Zacaraya. Con la tensión va a hacer que admita. ¿La oportunidad asesinaste a Justin? ¡Sí, sí! El niño admite ser el asesino. Esa escuela está llena de locos porque el niño resulta ser psicópata. Lo que pasó fue que este chico sabía que Casey estaba siendo acosada por el director. Entonces, el director le hace favores si él se queda callado. Pero Justin, el chico que asesinaron, quería hablar. Y es por eso que lo terminó asesinando. Así termina una historia sin sentido y terrible. Para los padres, todo sigue igual. El consuelo se da en que su hijo murió intentando salvar a una niña que estaba en problemas. El equipo examina un cadáver. Y Rigsby cree que Patrick no va a estar contento cuando lo vea. Y así es, porque Patrick lo reconoce de inmediato. Es un asesinato a manos de Red John. El asesino serial que asesinó a la esposa y a la hija de Patrick. Patrick y Lisbon hablan con los padres de la difunta. La situación es terrible porque no solamente asesinó a su hija, sino que también raptaron a su hermana. Patrick cree que es Red John, pero algo no cuadra. ¿Por qué cambiar el método que había usado hasta ahora? Generalmente, Red John espera a sus víctimas en la casa, pero esta vez no fue así. La madre de las víctimas le dice a Patrick que sus hijas se han estado drogando recientemente. Y que Maya, una de ellas, estuvo involucrada con un ladrón, llamado Mace. El sheriff local conoce a Mace, así que van a hacerle una visita. Todo el equipo se dirige a su casa. Pero cuando llegan allá, no se encuentran con nadie. Hasta que en un momento, Mace sale corriendo por la puerta de atrás. El equipo suelta a su perro para poder localizarlo. Le siguen el rastro durante todo el pueblo, hasta que finalmente dan con el dueño. Emma y Maya Plaskett, ¿tenías una relación sexual con alguna? Yo no tengo nada que ver con eso. Te asesinaré yo mismo si hace falta, lo que sea necesario. Patrick parece estar tomando el caso muy en serio. Esto no le gusta para nada al jefe del BASE y pone en riesgo su puesto como consultor. Pero bueno, Mace admite que estuvo viendo a Emma. Pero terminaron cuando un anónimo lo amenazó con su muerte. Le dijo que no podía seguir viendo a Emma. Jane y Lisbon vuelven con los padres de la víctima. Patrick revisa la habitación de la víctima. Y se da cuenta de algo que va a cambiarlo todo. Porque justo detrás de las cortinas hay un cable. Un cable que contiene un micrófono. La situación es muy extraña. Porque los padres y su hermano que está ahí presente niegan que alguien haya entrado a la casa durante los últimos meses. Mientras tanto, Rixby y Cho investigan sobre el avión que escribió la cara de Red John. Ellos encuentran una carta de una tal Rosalind. Supuestamente dirigida a Red John. Entonces, Patrick, Jane y Lisbon van a visitar a la chica. Y cuando llegan a la casa, se dan cuenta de que la mujer es ciega. Patrick le dice que su enamorado podría ser un asesino serial. Entonces, ella huye y se esconde en su habitación. Patrick le cuenta toda la situación. Sobre cómo una hermana está desaparecida y la otra está muerta. Rosalind lo deja entrar a la habitación. Pero la situación se pone cada vez más perturbadora. Porque Patrick se encuentra al símbolo de Red John dibujado en la pared de la habitación. Como la mujer es ciega, nunca pudo verlo. Patrick cree que su novio quizás no sea Red John. Que simplemente está usando su identidad. Bajan a charlar y la mujer le cuenta cómo lo conoció. Su auto se averió y le pidió usar su teléfono. Después de eso, salieron durante seis meses. También dice que nadie nunca lo ha visto. Pero que una vez trajo a un amigo. Se llamaba Dumar y fumaba mucho. Un día, el Día de Acción de Gracias, él trajo un peluche de un elefante. Esto le da una pista al equipo. Porque pueden identificar dónde se compró el peluche. Mientras tanto, me gustaría decirles que solamente el 20% de la gente que ve los videos está suscrita. Me ayudaría mucho que se suscribieran. Muchas gracias. Ahora sigamos con el video. Porque Lisbon y Patrick discuten. Resulta que para Patrick, el caso de Red John es personal. Pero la gente de Lisbon no lo ve así. Si encuentro a Red John no irá a ningún lado, es mío. Ley o justicia. Es sobre ti tu orgullo herido. Mientras tanto, Rixby y Cho revisan la tienda donde se compró el elefante. Y se da un descubrimiento que lo va a cambiar todo. Porque la gente que está con Patrick supuestamente buscando a Red John es Dumar. Dumar es el supuesto amigo de Red John que el Día de Acción de Gracias compró los cigarros y el elefante. Y él ahora mismo está en una casa abandonada con Patrick. Entran a la casa y no encuentran a nadie. Pero encuentran una trampilla que lleva al sótano. Entonces, Patrick y el supuesto agente bajan al sótano sin saber absolutamente nada. Y cuando Patrick menos se lo esperaba, la situación da un giro. Soy su hijo, Dumar. Y Red John, amigo de mi padre. Él es Omar. Y supuestamente Red John le entregó a Emma. La mujer que ahora mismo está secuestrada en el sótano. Dumar está a punto de quitarle la vida a Patrick. Pero justo llega a Lisbon. Ella le apunta a Dumar y parece que la situación está resuelta. Pero en la oscuridad, Dumar logra tomar el control. Lisbon pelea con Dumar a muerte. Todo parece ir mal hasta que llega al equipo. Resulta que Patrick los llamó con anticipación. Porque él ya sabía que Dumar era el policía. Logró identificarlo porque sabía que fumaba mucho. Al igual como con todas las chicas sobre Dumar. Por otro lado, Patrick está decepcionado porque no encontró a Red John. Y si Hardy te hubiera asesinado aquí, creo que elegirías vivir. Aún así está Dumar que nos puede dar información sobre Red John. Pero la situación da otro giro y Dumar muere. Patrick le dispara porque estaba a punto de dispararle a Lisbon. Y cuando pareciera que estaba a punto de contarle algo sobre Red John, muere. Y así termina para mí el capítulo más perturbador de la temporada 1. Si quieren más videos sobre El Mentalista o sobre alguna otra serie, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias.